...y muchas personas que protagonizan esta persecución desnudecen esta... ...como que diga, pero vaya, yo en la partida de las personas que el profesor explica que no dicen que el secreto es que no es difícil de ser más adelante y a más que está en una cuestión regulada, claro. Claro, a ver, siempre nosotros predecimos que el desconocimiento de la ley no es uno de sus cumplimientos, pero más importante yo creo que hay que recalcar que estas acciones ocurren por un desconocimiento de esta ley y por una ignorancia, hasta hace muy poco ...y entonces es importante que se vea conocer, que la gente de comunicación nos apoye, difundamos estas imágenes y este mensaje, y bueno, y la gente sepa que se trata de una infacción con multas de hasta 200.000 euros. Ah, eso no va a preguntar bien. Las personas que pueden aterme esta clase de acciones pueden enfrentarse a sanciones importantes. Sí, estas sanciones están reguladas en otra ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, que establece que son la persecución injustificada de los efectos silvestres, que no lo define, sino los efectos silvestres en la naturaleza, puede consistir en infacciones calificadas como graves y que, bueno, sería una multa de entre 1.000 euros a 200.000 euros. Carla, de fet, l'ordre ministerial que ha de referencia estableix una distancia de seguridad, ¿no? Sí, eso es. Bueno, existe una distancia de seguridad y es muy importante recalcar que por delante, por detrás del grupo, no se puede aproximar nadie, ¿vale? Bueno, también es importante que, es verdad, que los taseos, no todos los taseos, pero los delfines son animales que te caracterizan por ser muy sociables y muy cubos. En muchos casos se acercan a las estelas de los barcos. En este caso no pasaría nada. Ihr se acercan. Ustedes of dic nossas a flore что hace,. Ustedes of the hot aerial y roto se acercan. Vodiana pompa Usted вроде работает Si le dijo, no, y para que podine No, 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 no. que es una ballena que es el segundo más grande del mundo. Es que también como curiosidad y para que ahora esta información o esta vez con la redacción que fíjito ves con el cien que pudieron jugar, así a las nuestras costas y a la nuestra mar. ¿Y la propieta? ¿Qué ha hecho a Xaló? Sí. Pues bueno, en Xaló que nos dedicamos es a la conservación y a la divulgación y a la investigación del medio marino. En concreto nos centramos en la tortuga marina y en los petaseos porque creemos que son las especies más desconocidas del Mediterráneo, sobre todo el Valenciano. Es verdad que la gente no conoce la existencia de estas especies. A esta, может, просто ошибка высcochó, a может, она работает. ¿Nada? 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 de la existencia de estas expectativas. Pues eso es lo que hemos hecho hoy una miquita, esa divulgación y esa información, porque es lo que estaba comentando más Carla, que el desconoimiento de la ley no exige más el su cumplimiento y que hay que dejar estos animales al su hábitat y dejarlos tranquilos. Carla y Mar, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Adiós. Gracias, buen día. Hasta luego, gracias. ¿Qué es un hombre? A un minuto de un gran.